Es adorado entre nosotros, tan deseado aquí Y nada se comparará con la gloria que ha revelado Yo no soy de aquí, a casa volveré Él me vendrá a buscar y con Él yo iré Yo no soy de aquí, a casa volveré Él me vendrá a buscar y con Él yo iré Y Jesús El Mesías esperado me viene a buscar El Mesías esperado me viene a buscar El hombre de Jesús en el cielo aparecerá Y toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Más la iglesia será levantada En un cerrar de ojos acontecerá Y más la iglesia será levantada En un cerrar de ojos acontecerá Y Jesús Y Jesús Y Jesús Y Jesús Y Jesús ¡Y Jesús!